La dinámica feria Art Basel Miami Beach, la mayor cita de arte del continente americano, supera este miércoles dos décadas de existencia. Si en la edición de 2022 recuperó la feria su habitual ritmo frenético tras el parón obligado por la COVID-19, el ambiente que se respira en la presentación de su 21 aniversario en el centro de convenciones de Miami Beach es el de que esta cita es el perfecto antídoto contra el aburrimiento. Se aprecia en esta edición que abrirá al público general del 8 al 10 de diciembre una marcada presencia de artistas asiáticos o de origen asiático en los distintos y heterogéneos stand de secciones tan veteranas como Cabinet. Así es Art Basel Miami Beach, un fenómeno de masas incomparable en el mundo del arte, por su colorido espectáculo, su atmósfera festiva y lúdica y su claro tirón comercial. Es un punto de encuentro irresistible para coleccionistas, directores de museos, galeristas y público de todo el globo a la búsqueda de la próxima provocación artística o el descubrimiento de nuevos valores.